En la mayoría de los casos en los que interviene la pluma de Brian Master Mix, regularmente nos referimos en específico a él y el trabajo que realiza. Sin embargo, hay un punto que tocamos de manera muy ligera y es la capacidad vocal e interpretativa de sus cantantes. Si bien, en lo que llevamos escuchando a su mejor carta, Luzán, debemos tomar en cuenta las evoluciones y los avances que ha logrado desde la primera vez que escuchamos Sin Tu Cariño hasta esta nueva producción que lleva por título Cristal. Es en este sencillo en el que podemos captar las tesituras aterciopeladas en la voz de esta hermosa señorita que nos permite sentir los cambios de altos y bajos en tonalidades que no son comunes en este tipo de interpretaciones y más para esta música que se caracteriza por la exigencia. El profesionalismo que lleva esta cantante para este sencillo es la clave que nos permite enterarnos de cómo es que trabaja su productor. Por otra parte, debemos tomar en cuenta lo que la personalidad de Apolo ha logrado también dirigido por este hombre. Para Cristal, es de destacar mucho los acompañamientos logrados por parte de Apolo que en realidad debemos repetirlo no le roba escenario a Luzán y por su parte esta misma deja brillar la capacidad de Apolo por sí mismo. Esto es Cristal con Luzán y el acompañamiento local de Apolo, un factor decisivo en el que el género no redescubre el arte musical bailable sino que lo reinventa, derribando todo aquello que pudiese parecer un ejemplo y resultado surgido de lo antiguo, sorprendiendo al mundo una vez más con una obra musical que raya en lo impecable, convencidos de que nadie será capaz de hacer algo comparable en 2021. ¿Dónde está mi corazón enterrado en un cajón? Con un sueño de dolor y el fantasma de tu amor. Solo quiero despertar en un mundo de cristal y tenerte una vez más olvidando que te vas. ¡Gracias! 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 No hay razón, solo quiero despertar en un mundo de cristal. Hubo tiempo para más, conmigo ya no estás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!